...republicanos, ni se lo han inventado toda la gente que querría una república para este país y que dejaron de ser Juan Carlistas. Yo creo que hay mucho Juan Carlista que lo fue durante mucho tiempo y que ya no lo es y que no son de Podemos, ¿eh? Es que yo no creo que esto sea una cosa de un solo partido político. ¿Ha defendido Celia al principio que podía ser una cortina de humo, si yo no la he entendido mal? ¿A ti te parece que la ley de la corona es una cortina de humo para no hablar del déficit, del paro? No, a mí no me parece que es una cortina de humo, me parece que es... ¿Puedo intervenir yo? Espera, que termine de responder y intervenes. No, no, yo encantaba escuchándolo. A mí me parece de verdad que efectivamente es oportuno, yo creo que es oportuno que no oportunista. Quiero decir, o se puede llamar oportunista también, pero es verdad que lo que está ocurriendo está ocurriendo ahora y que lo que ocurre con el rey y lo que hace que nos planteemos la inviolabilidad o no del monarca es lo que ha hecho y lo que ha ocurrido. Porque aunque ella diga que la inviolabilidad solo es en el ejercicio de sus funciones, a las pruebas me remito que lo que ocurrió con el ave de la Meca se ha dejado al margen porque en teoría la inviolabilidad hace que eso no sea motivo de sentarlo en el banquillo y eso no puede ser un ejercicio de sus funciones. Vamos a ver, vamos a ver. En primer lugar, en primer lugar, parece mentira que digas eso cuando ahora mismo hay dos fiscales investigando al rey emérito, no el rey, el rey es Felipe, no es Juan Carlos. Bueno, está ahora mismo dos fiscales del Supremo investigando al rey. Por lo tanto, la inviolabilidad muy relativa. Segundo, el tema de la... Todo lo que hizo después de Ardecar. Bueno, espera, no, vámonos a publicidad, dos segundos y seguimos hablando con Celia y con Marta. Que en la publicidad van a seguir peleándose. Vámonos a publicidad. A partir de ahora, querida, que lo sepas. Bueno, como siempre.